La dirigencia académica mostró su malestar por el anuncio del cierre del Estadio Hernando Siles, que de cierta manera perjudicará el clásico paseño programado para el 7 de diciembre. Porque todos entenderán que el Estadio Hernando Siles se ha hecho para el fútbol, que el fútbol es el deporte estrella en el Departamento de La Paz, y que estamos jugando la parte definitiva del torneo más importante que tiene el país deportivo, y es el Campeonato de la Liga, y estamos en su fase final y coyunturalmente, tanto Bolívar como Stronger son los únicos equipos que tienen la posibilidad de ganar el torneo. Entonces, me parece que es una medida que afecta muy seriamente al paseño, al paseño que quiere el deporte, al paseño que quiere el fútbol. Se cree que este cierre que perjudica a clubes como Bolívar y Die Stronger se debe a una falta de planificación por parte de la gobernación del Departamento de La Paz. Por la falta de previsión de la gobernación y por no entender cuál es el sentido del deportismo paseño, y que sea la gente la que se perjudique. Y que nosotros, si la medida que no creo, todavía tengo la esperanza de que el Cieles no se cierre, pero si se mantiene esa medida, bueno, nosotros la única alternativa que tenemos es jugar en nuestra casa, en Tembladerani, y así lo haremos. La idea por parte del titular de Bolívar está clara. Se jugará en el Estadio Simón Bolívar, hecho que podría incluso afectar a parte de la afición celeste. Y bueno, si no, estaremos acá con más limitaciones aún que en Sacaba. El estadio no tiene todas las seguridades, de manera que se jugará un partido clásico con solamente una parte de los abonados, porque no entran ni siquiera todos los abonados del Bolívar, y por supuesto sin público visitante, y esa será la realidad. Mientras que su entrenador, el español Beñat San José, aseguró que este tema deberá resolverse de manera institucional, pero que a él le agradaría jugar en su reducto de Tembladerani. Hay una cosa clara, que si el Cieles no se puede jugar, para nosotros, nuestra casa es Tembladerani, es donde entrenamos cada día, ya hemos jugado partidos oficiales, y obviamente es nuestra cancha, entonces si no se pudiera jugar en el Cieles, nosotros nos gustaría jugar en Tembladerani.